Todo comenzó en noviembre de 1974, cuando María del Rosario dio a luz en el hospital Pereira Rosel a su primer hijo, Yamandú. Con el alta y su pequeño en brazos, se fue a la localidad de Valle y Ordoñez, en La Valleja. Con 10 meses, Yamandú enfermó y lo internaron en el centro de salud del pueblo. Según cuenta María, fue en ese lugar la última vez que vio a su hijo. Él siempre tuvo la firma de convicción que a su hijo se lo robaron en esa época. Se lo robaron y que siempre supe que estaba vivo, porque por la razón nunca me decía, me decía, puede estar muerto, no, él está vivo. Un tío suyo hizo la denuncia policial, pero asegura que nadie les creyó. Y era un pueblo de chicos, era la dictadura. Ahí mandaban los jueces, los médicos y, por no decir, la policía, por no decir otro disparate. Y me mandaban eso. Y uno era una guriza, sin nadie que la respalde. ¿Qué iba a hacer? Yamandú fue registrado con el nombre de Mauricio Delgado. A los 26 años, se enteró que era adoptado. Yo después que falleció mi madre adoptiva, ahí fue cuando recién me di cuenta que encontraron un papel que era adoptado. La infancia fue una buena infancia. Nunca me faltó nada. Cariño tuve. Hasta el día que fallecieron mis dos padres, digo, una muy buena infancia. Pero necesitaba conocer sus orígenes. La ayuda la encontró en el Departamento de Adopciones del Mides. Fueron 12 años de intensa búsqueda, recuerda Mauricio. Fue largo. Fue largo. Muchas puertas que se me cerraron. Gente que no me quiso ayudar. Complicado. La verdad que fue bastante complicado.